Hola cabros, estamos en otro video más Primero decir que le queda 4% de batería a esta fucking cámara Pero esta cámara es tan hermosa que le tengo tanto cariño ahora Que vamos a aprovecharla para hacer este fucking vlog Pero le queda 4%, no sé si alcance Primero que nada cabros, comentar que si quieren que haga videos vlogs semanales Comentando alguna cosa durante la semana o cosas que quiera decirles Me pueden poner like, apoyar este vlog y ahí vamos haciendo más vlogs Primero que nada decirles que este video es muy importante Muy importante y tampoco va a ser tan largo Por eso no importa la poca batería que le quede porque va a ser muy corto Las metas que me he puesto, los objetivos que me he puesto Vamos a ver si los cumplimos Entonces este video lo vamos a dejar bien guardadito ahí Para verlo en un futuro Ver si cumplimos lo que dijimos o si realmente no sirvió de nada Pero el primer objetivo es que en 2 años voy a llegar a los 10.000 suscriptores Es como una meta que me puse, así en un plazo Si ustedes creen que puedo lograrlo me ponen en los comentarios Vamos a ver, entre todos vamos a hablar que es lo que va a pasar con este canal A ver si puedo llegar a los 10.000 en 2 años Al tercer año voy a tener 50.000 y al quinto voy a tener 100.000 Eso es lo que me propuse Quizás lo consiga en menos tiempo, quizás me demore más Pero esos son los plazos que me puse Así que vamos a ver si lo cumplimos cabros Quizás lo vea y diga este tipo lo hizo Este tipo lo logró y sabía que lo iba a hacer y lo hizo No sé, ahí vamos a ver Pero yo estoy seguro que puedo lograrlo O sea, si cualquier tipo lo hizo ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? ¿Y por qué tú no? Lo podemos hacer Y eso cabros Esto va a quedar guardado, va a ser histórico Y ya le queda 2% de batería a mi cámara No mames Así que cabros Espero les vaya a gustar este canal Para los nuevos Que van a entrar Y me disculpan si de repente en un video voy a poner algún título llamativo Porque todo va a ser para atraer más gente ¿No es cierto? Entonces voy a hacer muchas cosas un poco raras Y me disculpan si me mando alguna cagada Pero bueno cabros Espero que les den like a este video Me comenten qué onda O sea, si creen que puedo llegar a conseguir algo aquí O si no Me ponen en los comentarios solamente Y eso más que nada cabros Recuerden darle like Así apoyan estos vlogs semanales que quiero hacer No sé si ustedes quieren Es como aparte de estar jugando Hacer un vlog, comentar algunas cosas No sé, locuras mías Así que díganme que estoy loco nomás Pero no importa No importa Comenten Suscribanse si no están suscritos Y nos vemos en otro video